Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de lo que son la fanpage o esta herramienta de cómo crearla, pero antes de iniciar es súper importante que tengamos a mano nuestra libreta de apuntes, nuestro cuaderno donde aprendimos o vamos a apuntar nuestros aprendizajes y también que tengamos un lapicero para apuntar para que ustedes puedan después de este entrenamiento salir a hacer, ¿sí? Y les voy, a mí me gusta contarles siempre como de dónde nacen las cosas, este entrenamiento sale, pues obviamente de la necesidad que tenemos en este momento de entender y de comprender cómo es que se hace el negocio de Oriflame, cómo se hace este negocio a través de redes sociales. Entonces, a partir de esta pregunta, pues yo misma con la tarea de entender y que me quede claro cómo podemos ir entregándoles herramientas de tal manera que a ustedes también les quede claro cómo se hace este negocio a través de las redes sociales, lo puedan hacer y puedan ir haciendo un paso a paso. Entonces, una de las cosas que encontré, si ustedes se dieron cuenta el lunes de esta semana, ya ustedes tuvieron un entrenamiento básico de lo que es Facebook, Facebook, cómo abrir una cuenta de Facebook y cómo abrir Instagram. Entonces, eso va a ser clave porque el paso número uno sería tener su cuenta de Facebook y tener su cuenta de Instagram y eso ya lo aprendimos. El siguiente paso es trabajar en las fanpages. Entonces, lo primero que vamos a hacer es primero comprender para qué, porque pues uno no tiene algo que no comprende para qué le sirve, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tener una fanpage? Lo primero que una fanpage me permite es tener estadísticas de quién visita mi perfil. O sea, que cuando yo tengo mi fanpage puedo revisar eso. Lo segundo es que puedo hacer publicaciones a nombre de mi empresa o en este caso de su marca personal, que es lo que deben trabajar cada uno de ustedes. Y por último, que es como la parte más relevante de todos o a la que todos queremos llegar y es a crear llamados a la acción. Entonces, vamos a ver un poco cómo se crean esos llamados a la acción y qué son. Las llamadas a la acción pueden ser que alguien te envíe un mensaje porque vio algo que se interesó en tu página, que reserve una cita. Bueno, esto funciona más como para un tema de restaurantes, un ejemplo. Una llamada telefónica que les digas cómo llegar, que te manden un email o que los direcciones a un sitio web. Esta es la forma de generar los llamados a la acción. Ahora, ¿qué es cuando hablamos llamados a la acción? Cuando hablamos de llamados a la acción es que las personas quieran reclutarse, quieran conocer más del negocio, quieras conocer más del producto del que estás hablando, quieran conocer un poco más. Eso es un llamado a la acción. Entonces, cuando tienes una fanpage y empiezas a trabajar sobre ella y a publicar contenido de valor, hace que puedas generar tráfico, es decir, visitas y esto te permite hacer publicidad, publicidad digital dentro de Facebook. O sea, que el propósito de tener una fanpage es que tú puedas hacer publicidad digital dentro de Facebook para que puedas llegar a nuevas personas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vas a trabajar en ampliar tu mensaje y vas a llegar a personas diferentes que hoy no conoces y que podrías conocer. Entonces, hasta ahí cómo vamos. Hasta ahí quiero preguntarles si lo que les he dicho hasta ahora les suena interesante y les suena que lo necesitan para sus negocios. Cuéntenme aquí. Ok. Entonces, estos son las generalidades. Ok. Indispensable. Muy interesante. Muy bien. Sí. Bueno, gracias por responder. Ahora, les voy a decir algo. Yo no soy experta en redes sociales. ¿Sí? Sí. Pero precisamente lo que en un principio este entrenamiento salió para entrenárselo al equipo de Santander. El mensaje es, si esto yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Porque realmente es fácil. No tienes que ser un experto en redes sociales. No tienes que saber muchas cosas. Simplemente tener el ánimo de aprender y empezar a hacer el paso a paso. Porque uno aprende es haciendo. Entonces, esto nace como de la propia investigación, de buscar herramientas, de ver videos, de hablar más o menos con unas cinco personas expertas en redes sociales y tener el contenido. Y que yo dijera, me quedó claro por dónde es que se hace este tema en redes sociales. Y por eso hoy lo estamos compartiendo también con ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya que entendimos el proceso de lo que es una fanpage y para qué me sirve, que es tan importante, vamos a hacer un paso a paso. ¿Están listos para que hagamos un paso a paso de cómo van a crear su fanpage? ¿Están listos para que lo hagamos? Voy a mirarlos por acá. Muy bien. Listo. Entonces, voy a tratar de ir lento para que ustedes puedan ir tomando las capturas de su pantalla o puedan también ir tomando sus apuntes del paso uno, dos, tres y después ustedes lo puedan ejecutar en sus plataformas digitales. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es que te vas a ubicar en tu Facebook. Dijimos que ya todos teníamos un Facebook normalito, el que hemos manejado siempre o que ya lo creó según el entrenamiento que vimos el lunes. Entonces, el primer paso es que vas a ir a tu página de Facebook. Yo en este caso estoy en mi página de Facebook y vas a ir a la sección de la parte izquierda de tu perfil y ahí vas a encontrar en la parte donde dice explorar, aquí voy a poner el cursor, explorar vas a encontrar una parte donde dice páginas. Entonces, ahí vas a picar en página e inmediatamente, ¿qué va a pasar? Cuando picas en página te va a abrir este panorama que estás viendo acá. Entonces, cuando me abre este panorama, pues me va a encontrar algunas fanpages que ya existen y me va a decir acá, crea una página. Entonces, ahí voy a empezar la parte de la creación de mi página fanpage. Cuando le doy crear página, me va a arrojar dos opciones, me va a decir negocio o marca o comunidad y figura pública. Entonces, yo me voy a ir inmediatamente a empezar donde dice negocio o marca, porque figura pública es si fuera un político, un ejemplo. Entonces, aquí en este caso, para ustedes, es negocio o marca y le doy empezar. Ok. Entonces, hasta ahí vamos en los pasos. Cuando le doy empezar, él me va a preguntar dos datos. El primer dato, que ustedes ven acá, es cuál va a ser el nombre de mi página. Y es muy importante que yo ya tenga listo qué nombre le voy a poner a mi página. Y después le voy a poner a qué categoría pertenece. Entonces, ahí yo debo saber en qué es lo que me voy a enfocar. Primero, cuál es el nombre que le voy a poner a mi página. Y segundo, a qué categoría voy a pertenecer de acuerdo a lo que me dedico. En el caso de ustedes, pues tienen que revisar también si dentro del contenido que ustedes van a poner va a ser más contenido de salud, de belleza, contenido de negocio, contenido de liderazgo. Y en cuál de las ramas de lo que ustedes hacen en su negocio se pueden enfocar. Y más adelante les voy a regalar un tip para que puedan hacer eso. Olvídense, por favor, de los nombres donde usted se llama Martica, Oriflame, Fulanita, Oriflame, o pones nombres como Ocaña, Oriflame, Cúcuta, Oriflame. Esos nombres no debemos utilizarlos. Debes utilizar y empezar a trabajar tu propia marca personal y elegir un nombre con el que te vayas a identificar y te vayas a buscar las personas. Puede ser tu propio nombre. Yo en este caso voy a crear una página acá que se llama Fernanda León. Entonces, esta página la voy a crear y la puse como categoría de educación. Como yo soy de profesión también coach, entonces voy a hacer una página que pueda trabajar toda la parte de lo que hago a través del coaching. Entonces, ahí pongo el nombre de mi página, Fernanda León, le digo que mi categoría es educación y le doy continuar. Entonces, hasta ahí, claro. Después de que le doy continuar, inmediatamente me va a aparecer este panorama y me va a pedir que le ponga mi foto de portada. Entonces, ahí tengo que tener lista la foto de perfil que yo voy a poner y la foto de portada. En las fotos, es importante que sea una foto tuya, tuya solamente. Una foto tuya que la gente te pueda identificar una vez que llega y debemos tener fotos bonitas, fotos profesionales, bien elaboradas. Si es una foto del celular, pues trata de que sea una foto en una pose profesional que irradia lo que tú quieres impactar o decir. Entonces, si tú vas a hablar de deporte, estilo de vida saludable, pues tu foto tiene que estar conectada con esa parte de estilo saludable y que hable por sí sola. Entonces, pongo mi foto de perfil, que es la foto pequeña y después pongo mi foto de portada. Una vez que ya tengo listo eso, entonces me va a aparecer esta imagen. Entonces, ahí ya me creó la página. Si ustedes se dan cuenta, entonces ya puse mi foto de perfil, puse mi foto de portada. Puedes utilizar un ejemplo, yo aquí puse una frase que a mí me representa. Y esto lo puedes hacer también a través de una aplicación que puedes descargar, ya sea en el teléfono o la puedes descargar en el computador, que también es muy cómoda, que es Canva. De pronto, algunos de ustedes la conocen. Entonces, en Canva ustedes pueden hacer cositas que les permiten como ponerle su toque o su sello personal a todo lo que hagan. Muy bien, hasta ahí ya tengo mi página creada. Ahora, lo que vamos a hacer, el siguiente paso es configurar la página, porque no es solamente tenerla, sino vamos a configurarla. Entonces, voy a preguntar aquí por el chat si vamos bien hasta ahí. Si tienes sitio web, adelante lo vamos a configurar. Ok, bueno, entonces hasta ahí vamos bien. Vamos a pasar al paso de configurar la página. Entonces, me voy a ir a editar. Concéntrense y enfóquense en las flechas que yo les puse acá. Entonces, acá me voy a ir a editar y cuando le doy editar me va a aparecer esta pantalla o esta imagen. Entonces, voy a empezar a poner los datos y los campos que me van a ayudar para que los motores de búsqueda de Facebook me puedan encontrar cuando alguien, ejemplo, hable de lo que yo puedo ofrecer a través de mi página. Entonces, aquí en la descripción usted va a poner un breve resumen de su página. Un límite, tiene un límite de algunos caracteres que es importante no sobrepasar. Ahí él te va diciendo. De todas maneras, acá lo que se trata es de poner de manera más concreta lo que vas a hacer. Entonces, un ejemplo, si tú en la descripción pones ejecutivo global internacional de negocios, un ejemplo. ¿Tú crees que alguien busca eso en internet? Pues uno dice, de pronto no. ¿Pero la gente busca bienestar y belleza? Ah, bueno, eso muy provisiblemente sí. Entonces, la descripción se trata que va asociada a eso que tú vas a conectar con la gente y de lo que vas a hablar en tu página, de lo que tú haces. ¿Sí? Negocios desde casa, negocios por internet, cómo ganar dinero. Hoy tenemos el tema de marketing digital. Bueno, pero de esto que vas a poner ahí tienes que hablar. Porque imagínense que yo les pongo en mi página que voy a hablar de belleza y ustedes llegan a mi página y encuentran que yo estoy hablando de otra cosa totalmente diferente. Entonces, tiene que haber coherencia con eso. Le doy guardar cambios, sigo explorando hacia abajo. Entonces, vuelva y me pone la categoría. Ahí yo le puedo poner inclusive dos, hasta tres categorías de las cuales mi página se conecte. Voy guardando los cambios, sigo bajando y aquí ya aparece información como mi teléfono, si lo quiero poner, y información del sitio web. Entonces, para quien me preguntó por acá que si ya tiene un sitio web, si tú ya tienes un sitio web, lo puedes poner acá. Pones el www.fernandaleon.com y ahí podría poner. En mi caso yo dije, no tengo sitio web, entonces no es necesario que lo tengas, pero si lo tienes lo puedes poner. Pongo el correo electrónico, entonces todo esto es configuración de datos y le doy guardar cambios hasta ahí. Después me dice, por cada dato que pongo, guardo los cambios, dirección como del mapa postal, ubico en dónde me encuentro, en este caso Bucaramanga, quien se encuentra en Bogotá, Cali, Medellín, pues pone su espacio con el código postal que aparece acá. En el caso de nosotros es 68005 y le doy guardar cambios. ¿Listo? Entonces ahí ya hice esa primera parte de la configuración. Primera parte de la configuración. Ahora vamos a irnos a la segunda parte de la configuración. ¿Qué más puedo configurar en mi página? Voy a configurar el tema de las plantillas. La plantilla es como la imagen o la plantilla que va a aparecer cada vez que la gente visite mi perfil. Entonces ahí mismo en editar, en editar, me voy a ir a la parte donde dice plantillas y pestañas. Y cuando me dice plantillas y pestañas, me va a abrir esta imagen donde me dice plantillas. En este momento aquí me había configurado una que se llama sala de espectáculos. Entonces yo voy a darle clic en editar para buscar una plantilla que vaya un poco más acorde a lo que yo quiero, que es la parte de negocios o servicios. Entonces acá me muestra diferentes plantillas que puedo utilizar de acuerdo como al enfoque que yo le quiera dar a mi página fanpage. Y aquí pues elijo la de negocios. Esa es la que yo les recomiendo. Entonces que es como la parte comercial. Y inmediatamente cuando elijo la de negocios, ahí ya me aparece la plantilla actual como ustedes lo pueden ver. Le digo que usar la plantilla predeterminada. Ya le dije que sí. Y después continúo ahí mismo. Ese es el segundo paso. Entonces lo primero que hice fue configurar como la parte de mis datos personales y la categoría. Lo segundo que hice fue configurar la plantilla, que es como la base de mi página. Y ahora lo tercero que voy a hacer es configurar un botón súper importante para que lo tengas en tu fanpage y en la página del WhatsApp. Entonces vas a tener un botón activo dentro de tu página para que si alguien quiere preguntarte algo pueda ir directamente a tu botón y te pueda preguntar. Una de las cosas que tenemos que hacer en Facebook y en redes sociales es que sea fácil. Entonces vamos a configurar el botón. Ahí mismo en la parte de editar, que se las estoy mostrando acá, nos vamos a ir a esa página o a esa pestaña. Y me voy a ir a WhatsApp. Entonces cuando me voy a WhatsApp, mire ahí mismo donde vi plantillas, más abajo ustedes van a encontrar WhatsApp. Y cuando le doy WhatsApp, me va a aparecer alrededor, conectar con tu cuenta de WhatsApp. Entonces le voy a poner mi número telefónico y lo voy a enviar. Para que me empiece a aparecer el botón. Cuando yo le doy enviar, inmediatamente él me va a enviar a mi celular por el mismo WhatsApp, me va a enviar un código de verificación. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el código de verificación. Acá lo tenemos. Entonces yo lo que hago es poner el código de verificación donde me dice confirmar cuenta. Ahí se lo pongo. Le doy confirmar. Le digo agregar botón. Esos son los pasos. Y inmediatamente me va a botar nuevamente a la página donde estaba configurándolo. Y le voy a decir usar WhatsApp como botón de la página. Le digo sí o no. Eso yo lo puedo leer. Y le digo no, yo no quiero que la gente vea mi WhatsApp cuando se encuentra en la página. Mejor que me manden un mensaje. Entonces en este caso le decimos sí. Quiero que la gente lo vea. Mostrar el número en la página. Y vuelvo nuevamente a la página principal. Ahí en la parte de inicio. Tú vuelves a inicio. Y te vuelve a mostrar tu página. Ya en este momento con el botón de WhatsApp conectado y listo. ¿Sí? Entonces ahí el siguiente paso. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O voy muy rápido? Bueno, por aquí alguien me dijo sí muy bien. Y por acá muy rápido. Bueno. Tómenle la captura como a los pasos. Y ahí ustedes cuando van poniendo uno, dos, tres, sí está quedando grabado. Entonces esta grabación la van a poder encontrar en el canal de Oriflame. Oriflame, en el canal oficial. Para que lo puedan hacer en el paso a paso. ¿Sí? Pero es súper importante que tomen sus apuntes. Cuando me voy acá a la página y ya veo mi WhatsApp. Pruebo el botón. Entonces ahí me aparece la parte de probar botón. Y él me va a probar que ya está funcionando. Y aquí en configurar, la parte del botón, le voy a decir, aquí dice hacer una reserva. Si yo despliego la pestaña, él me va a decir enviar mensaje. Entonces en este caso, como quiero que la gente se comunique conmigo a través de WhatsApp, voy a desplegar la pestaña y le voy a decir enviarme un mensaje a través de WhatsApp. Si yo no quisiera WhatsApp, le voy a decir envíenme un mensaje. Entonces me va a llegar un mensaje por la misma página. O le puedo decir registrarse. Entonces también hay forma de que la gente se registre y deje todos sus datos. ¿Sí? Entonces esta es la forma. Le doy OK. Le doy Aceptar en ese momento. Y ahí ya probé mi botón de WhatsApp y ya lo configuré. Bien. Entonces hasta ahí ya configuramos datos personales, configuramos la plantilla, configuramos WhatsApp. Y lo siguiente que voy a hacer es configurar mi cuenta de Instagram para que yo también pueda estar conectada en todas mis redes sociales. Pero hay momentos en los que puedo hacer conexiones de Instagram para publicar en Instagram y que me aparezca en mi fanpage. Entonces conectar la cuenta me permite que si yo hice una publicación en Instagram, me va a aparecer inmediatamente en mi página y hago un solo trabajo para dos redes sociales diferentes que van a estar conectadas. Voy a poner por acá a ver si me están preguntando algo. Ok. Listo. Entonces vamos hasta ahí y ahora nos vamos a ir nuevamente a configuración. Si ustedes se dieron cuenta, estuvimos siempre en configuración en las veces anteriores. Entonces me voy nuevamente a configuración y ahí voy a irme hacia la parte izquierda nuevamente donde había encontrado, acuérdense que acá había encontrado plantillas. Voy a apuntar por acá. Aquí había encontrado anteriormente, mire, aquí fue donde hicimos lo de plantillas y pestañas. Aquí también fue lo que hicimos de WhatsApp. Y ahora vamos a hacer lo de Instagram. ¿Cómo voy a conectar Instagram? Entonces le doy clic en Instagram e inmediatamente él me va a botar esta parte de la página donde le voy a decir conectar cuenta. Cuando le digo conectar cuenta, él me va a pedir pues el usuario y la clave de mi Instagram. Y tan pronto hago eso, tan pronto hago eso, él ya la configura. O sea, ahí solamente le doy usuario y clave. Inmediatamente ya aquí aparece la información de mi cuenta de Instagram. Información básica. Yo verifico si está ok. Le doy aceptar. ¿Listo? Entonces cuando le doy aceptar, ya configuré mi cuenta también con Instagram. Uy, ahora me quedó esto acá. Me quedó esto acá rayado. Bueno, entonces después de que... Vamos a ponerle borrador a esto. Eso. Muy bien. Listo. Entonces una vez que ya hice toda la parte de configuración, entonces voy a repasar los pasos. Primero entré a mi Facebook, creé mi perfil de fanpage, subí mis fotos, fui a la parte de editar y configuré toda la información personal y la categoría de mi producto o de mi marca personal. Después de eso elegí la plantilla. Después de la plantilla, configuré mi cuenta de WhatsApp. Después de mi cuenta de WhatsApp, configuré el Instagram. Y ahora voy a hacer un siguiente paso que optimiza los buscadores para que te puedan encontrar. Entonces acá donde está mi nombre, Fernanda León, debajo dice crear nombre de usuario de la página. Entonces voy a irme allí y me va a aparecer esta ventana. Entonces aquí le vas a poner la arroba con la cual te van a buscar. Muy seguramente si yo le puse en este caso, es una posibilidad con la que la gente me va a poder encontrar. Entonces, si yo digo pues a Fernanda León no la van a buscar porque no la conocen. ¿Qué tal si yo le pongo un arroba, coach, entrenadora y conferencista? ¿La van a encontrar? Ah, pues sí, porque la gente sí puede ir a buscar a través de las redes sociales, conferencistas o coach. Y entonces ahí es donde me van a encontrar. ¿Sí? Entonces la arroba es una forma con la cual el motor de búsqueda va a poder llegar a ti. Por eso es que es muy importante que la pongas allí. Entonces puedes poner cosas como arroba salud y belleza. Ahora, si todos ponemos salud y belleza y ahí es donde es súper importante y es que en las redes sociales tienes que identificarte. Si todos hacemos lo mismo, si todos ponemos arroba salud y belleza, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vas a hacer para que la gente te prefiera o te elija a ti? Si todos salimos, todos los que estamos en Oriflame vamos a salir a poner salud y belleza, ¿cómo voy a hacer para tener un factor diferenciador o que la gente me elija? Entonces esa parte es súper importante que elijas una arroba coherente también con lo que vas a administrar y con la información que vas a dar. Entonces aquí yo le pongo mi arroba, es la prueba. Hay momentos en los que dicen no, no la puedo aprobar porque ya existe. Entonces la tienes que cambiar. Pon cosas que sean fáciles y que te imagines si la gente lo busca en Facebook o si lo quiere encontrar. ¿Sí? Entonces ahí le doy crear nombre de usuario y dice ya terminaste, se creó el nombre de usuario. Y ahí ya va a aparecer entonces mi arroba. ¿Qué recomendación les quiero dejar? Esto no lo hice inclusive en el entrenamiento que hice anteriormente con el equipo, pero de la forma de indagar un poco más cómo encontrar tu propósito personal y cómo saber de qué vas a hablar en la página, te voy a invitar a hacer este ejercicio. Así que tómale un pantallazo al ejercicio. Tienes que responderte estas cuatro preguntas para que puedas elegir de qué vas a hablar. Una de las cosas que yo debo tener listo para trabajar mi página es tener mis fotos y tener claro de qué voy a hablar. Entonces, ¿cómo encuentro eso en lo cual me voy a enfocar? Primero, piensa en qué te gusta hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta hacer a ti? ¿De lo que haces? Entonces, ¿puede ser de lo que haces en Oriflén o puede ser que no? Porque puedes decir que a ti te encanta la cocina. Entonces, tú puedes enfocarte a muchas cosas en las cuales puedes enseñar y que si la gente dice, si yo voy al perfil de María Fernanda, sé que encuentro cosas y recetas chéveres para hacer en este tiempo de cuarentena. O si yo voy al perfil de Martica, yo sé que voy a encontrar allá el ejercicio y todo lo que yo necesito en tips y recomendaciones para mejorar mi estado de salud. Entonces, primero piensa o haz una lista de las cosas que te gusta hacer, tanto enfocadas en el negocio como las que no. Y piensa también en qué aspectos te consideras talentoso, en qué eres bueno. Si yo pusiera una página donde enseñe manualidades, yo creo que ese no sería mi mayor talédito. Entonces, yo debo enfocarme en qué aspectos soy talentoso o en qué me quiero volver experto para poder hablar. Porque yo no puedo hablar de absolutamente todo en mi página. Yo debo hablar del enfoque o del sector que yo elegí para hablar de él y conectarme con mi público objetivo. El propósito de la fanpage es que te puedas conectar con un público objetivo. Y públicos objetivos hay muchos. Si me quiero conectar, ejemplo, con mamás jóvenes, si me quiero conectar con millennials, si me quiero conectar con personas que les guste el emprendimiento, si quiero conectarme con gente que le guste el autoaprendizaje. Entonces, ahí es donde tengo que explorar en qué aspectos me considero yo talentoso, ¿por qué se te podría pagar? O sea, cuando uno es muy bueno en algo, uno dice, ¿en qué puedo hacer yo que la gente me pagaría por eso? Tú tienes acá muy claro que tienes una oportunidad para ofrecer, que es la oportunidad de negocio o la oportunidad de ganar dinero de manera inmediata también con Oriflame a través de la recomendación o también a través del consumo. ¿Y en qué podrías colaborar para contribuir a que el mundo sea mejor? ¿Sí? Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo que desde el trabajo que realizamos y desde el trabajo que ustedes realizan, hay muchas cosas en las cuales puedes contribuir con el mundo y sobre todo en este momento. Entonces, si tú respondes esas cuatro preguntas, vas a llegar a algo que se convierte en tu propósito personal. Y cuando tienes claro tu propósito personal, de ahí vas a sacar el contenido que vas a poner en tu fanpage y el nicho de mercado con el que te vas a comunicar. ¿Listo? Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Listo. Entonces, hacer todos los ejercicios muy, muy juiciosos. Ahora, les voy a mostrar algunos ejemplos. Miren, ejemplos que busqué para mostrarles. La página, la fanpage de Eddie Warren. Todos saben que Eddie Warren es uno de los mejores multinivelistas del mundo. Miren la imagen que él tiene en su fanpage. Ahí lo que yo les enseñé acerca del arroba. Él habla de network marketing directamente. Habla 100% de negocio. Tú a Eddie Warren no les ves publicando absolutamente nada de productos. Simplemente habla de negocios y de liderazgo. Si usted visita esta página, se va a dar cuenta que hace pocos días publicó algo que dice es posible aprender 7 habilidades en 7 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué le da ahí la gente? La oportunidad de que la persona les hable de algún tipo de contenido. Y si ustedes se dan cuenta, esto tuvo 853 comentarios, 171 veces compartido, y más de 26,000 reproducciones. Eso que dijo él ahí. Entonces, esta es una página. Hay que buscar inspiraciones de cómo te gustaría conectarte con la página. Aquí busqué también una de Randy Gage. Y acá en la de Randy Gage, pues aparece él en su página de perfil, su página de portada bastante sugestiva, con referencia al tema del dinero. Pero miren su publicación del 4 de abril. Su publicación del 4 de abril dice Liderazgo en tiempos de guerra. Cómo proteger y rebotar tu negocio en venta directa de la pandemia. Entonces es, ¿quién ya ha publicado cosas para agregarle valor a otros? ¿Sí? Porque el error más frecuente que yo he encontrado en las páginas que he visto es que hacemos 90% de llamado a la acción. Acuérdense de lo que yo les dije que era llamado a la acción. La página tiene un principio básico y es el principio del 80-20. 80% de contenido de valor y 20% de llamado a la acción. O sea, el 80% es lo que tú agregas con tu propósito para que la gente reciba de manera gratuita y aprenda de lo que tú sabes, aprenda de lo que es tu fortaleza. Y el 20% es cuando tú ya has ganado seguidores y le dices aquí hay una oportunidad y la gente se empieza a interesar por ti. Esa es la forma como tú no vendes sino que la gente te compra. Entonces estos son dos ejemplos. Les voy a mostrar otro ejemplo que me gustó mucho y es que tiene que ver con otro perfil diferente que es el perfil de Yokoi Kenji. Todas estas páginas ustedes las pueden seguir y pueden curiosear con el objetivo de decir bueno, a mí como cuál perfil me gusta para que yo me pueda conectar con ese. Y en la página de Yokoi encontré algo muy interesante. Él ya tiene acá como la página de portada los lugares a los que ha tenido sus conferencias. Pero encontré una cosa súper chévere del 12 de abril y los invito a que lo vean y es un video donde entrevista al coronavirus. Es una cosa buena. Yo miré ese video y me pareció buenísimo. O sea, me pareció extraordinario. Tuvo, miren lo que tuvo. Tuvo 196 mil veces compartido y 6 millones de reproducciones. Él ahí no está vendiendo nada. Él está trabajando su marca personal. Pero ¿qué pasa? Cuando tú publicas cosas y haces que otras personas las vean, te van a empezar a seguir y te vas a convertir en esa persona coherente que vende un estilo de vida, un negocio, una parte saludable, que vende belleza, que vende un negocio equilibrado. Entonces, eso es como lo que los quiero invitar porque no basta solamente con abrir la página y configurarla. Tenemos que empezar a ponerle el contenido de valor. Entonces, ¿cómo consigo yo prospectos por redes sociales? ¿Cuál es la ruta? Yo les quise dejar por acá la ruta clara para que ustedes sigan trabajando y es muy importante que ustedes comprendan y entiendan que esto es un proceso. Entonces, lo primero es que yo debo tener mi Facebook personal. Entonces, usted dice, ah, yo ya tengo mi Facebook personal. Ahora, alíñelo a lo que usted va a poner en su fanpage. Porque si yo tengo en mi página una foto espectacular, pero en mi página normal de Facebook tengo la foto del perrito o no me funciona. O sea, tengo que ser coherente de lo que publico acá, que es mi parte más personal, pero siempre muy cuidada porque ustedes deben cuidar su imagen. Y acá en mi fanpage también porque ellas van a estar conectadas. Si se dieron cuenta, de su página normal de Facebook sacan su fanpage. Piensen muy bien el nombre porque una vez que usted le pone el nombre a la página, ese nombre no es tan sencillo cambiarlo. Entonces, póngale el nombre que esté seguro que le va a poner a su fanpage. Entonces, lo primero es que tenga cuenta de Facebook y de Instagram. Que eso lo hicimos el lunes en el entrenamiento que nos hicieron de la regional. Después, tengo que tener mi fanpage. Que ese es el paso que estamos aprendiendo hoy. Después, tengo que empezar a ponerle contenido de valor a esa página. O sea, que yo tengo que empezar a involucrarme, a hacer videos, contar testimonios y trabajar en ese propósito o en esa rueda que le daba de esas cuatro preguntas donde usted encontraba su propósito particular y a través de allí iba a empezar a generar contenido de valor que es el 80%. Y el 20% es el llamado a la acción. Entonces, ese es el último paso que está acá. ¿Cómo se hacen los llamados a acción a las redes sociales? A través de campañas que pueden ser gratuitas, que quienes son expertos pues no recomiendan mucho que estas campañas funcionen siempre, funcionan algunas veces, algunas sí, algunas no, pero también se pueden hacer campañas que son un poco más segmentadas donde usted va a encontrar un mercado específico y objetivo al cual usted le va a llevar su mensaje. Entonces, este es el progreso que debes hacer en el tema de redes sociales. Entonces, cuando tú dices ¿qué debo hacer para trabajar en redes sociales? Entonces, vuélvete experto en conocer cómo funciona Instagram, en cómo funciona la fanpage, agrega contenido y empieza a hacer los llamados de valor. Ese es el procedimiento para triunfar en las redes sociales. Así que, en este momento estás listo para crear contenido y llegar a nuevas personas. Pero el paso que tienes que dar es crear tu página y empezar a crear contenido. No olvides que esto es un proceso y que crecerá poco a poco en redes sociales. Tú vas a crecer poco a poco en redes sociales. Apaláncate de la disciplina, de la creación de contenido y crea esa propia identidad que te va a ser único en esa red social. Hay dos formas de hacerlo. Tú puedes hacerlo a través de ser muy autodidacta o también puedes pedir asesoría de alguien que ya sepa cómo hacerlo y de cómo aprender. O sea, que te entreguen la receta un poco ya lista que es parte de lo que estamos haciendo hoy acá. Dentro de este proceso virtual ¿qué debo tener en cuenta? Cuidar el equilibrio en el negocio porque no olvides que hay cosas que tú ya sabes hacer de tu negocio que no puedes olvidar. Ni siquiera en este momento que estamos desde casa. Entonces, ¿qué yo no puedo olvidar en este momento? No puedo olvidar que debo tener mi fuerza de ventas segmentada entre compradores, vendedores, consumidores y gente que hace el negocio. No puedo olvidar hacer mi reunión de planificación de negocio. La reunión de planificación de negocio me permite primero tener claridad de para dónde voy. Segundo, me permite tener un plan de acción específico para poder conectarme con las diferentes metas. Esta semana estuvimos en diferentes reuniones de planificación con líderes y la respuesta al final era la misma. Es, si no hubiese hecho esta parte numérica de saber lo que voy a hacer, no me hubiese dado cuenta, número uno, que sí es posible porque pusimos números coherentes, número dos, que sí puedo ganar más dinero y número tres, que estoy en un momento de oportunidad con mis acciones claras. ¿Qué puedo seguir pidiendo referidos? Eso ya lo sabes hacer. Que trabajes una lista de contactos, que hagas reuniones por Zoom con tus consumidores, con tus vendedores, que entrenes en producto, que hagas tus propias reuniones de oportunidad, que hagas llamadas telefónicas diarias a tus reactivados, a tus M-1, a los nuevos, a los incorporados, a los reclutados, a los códigos que pronto tienes que ya estuvieron alguna vez en Oriflín y los puedes volver a reclutar, que hacerle seguimiento a toda mi red completa y al uso correcto de los programas comerciales. Entonces, yo no te estoy diciendo que vayas y te enfoques 100% a hacer temas online. Online es un proceso que debes ir haciendo poco a poco y también debes seguir haciendo lo que ya sabes hacer para cultivar tu negocio. Entonces, equilibra las dos cosas. ¿Para qué? Para que puedas seguir avanzando en este tema de redes sociales, pero tu negocio siga fluyendo de la manera equilibrada y de la manera correcta. Y, por último, quiero decirles que el problema de las redes sociales no es que no sepas. Ese no es el problema. Es que no intentes. Porque lo que debemos hacer es intentar explorar. Recuerden que uno puede ver conducir a alguien, pero no por verlo conducir, uno aprende a conducir. La única forma en la que tú vas a conducir es cuando tú mismo te sientas al frente del volante y lo haces. Igual sucede en redes sociales y en todo lo que quieres aplica para cualquier otra cosa o cualquier otra regla en la vida. Entonces, si quieres aprender, simplemente dale a la tarea. Dedícale un tiempo establecido diariamente para aprender un poco más de redes sociales. Una hora y una hora en la que sea tu tiempo muerto de trabajo. un líder siempre va adelante mostrándole el camino a la gente y un líder siempre aprende cosas nuevas y créanme que aprender cosas nuevas es fantástico y es maravilloso. con eso hasta ahí llegamos a la capacitación de hoy. Espero que sea importante para ustedes, sobre todo espero que practiquen. Yo hice aquí un ejercicio con mi equipo y es que les dije hagan su tarea de poner y hacer su fanpage y luego compartanlo con su ASM para que le puedan dar también retroalimentación y les pueda dar ideas de lo que pueden ir haciendo en esa fanpage. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen algunas preguntas, nos quedan algunos minuticos para antes de cerrar. Entonces, si tienen alguna pregunta que yo pueda ayudarles, está bien. Ok. Bueno, me dice, tengo una pregunta al momento de realizar las publicaciones por los grupos IAJ. Se me fue la pregunta. Bueno. Sí, queda grabado para que lo vuelvan a ver. Ok, me queda practicar. Ok. La grabación la van a poder encontrar en el canal de YouTube de Oriflame de Latinoamérica. Sí, aquí me preguntan que si yo puedo tener dos fanpages. Sí, tú puedes tener las fanpages que quieras. Lo importante es que las administres y que las manejes adecuadamente. bueno, entonces, listo equipo, entonces, hasta ahí llegamos hoy. Espero que sobre todo salgamos a hacer y les deseo que tengan un resto de semana fantástico, que les vaya súper bien, que se conecten a todo lo que tenemos durante el día. Les mando un abrazo enorme y cualquier cosa que sí me necesita me contactan a través de mis redes sociales y por mi Facebook de María Fernanda Balaguera, ASM, cualquier inquietud que les pueda apoyar adicional que les surja durante el proceso, también estoy para servirles. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga. y que Dios Gracias.